Jessica Sánchez se sumó a la lista de las pocas cajamarquinas que participarán en las elecciones parlamentarias del 2020 buscando empoderar a las mujeres en el ámbito político mi nombre es Jessica Sánchez soy cajamarquina y de verdad de que es una alegría para mí el poder estar hoy día compartiendo con todos ustedes con nuestra prensa cajamarquina y nuestra prensa a nivel nacional asimismo hoy día estamos representando al congreso con un partido nuevo provinciano que es perú libre no tuve la bendición más grande de que ser invitada y ponerme a pensar con la familia y por qué no participar viendo la situación en donde nos encontramos sánchez aceptó la invitación del partido político perú libre porque según dice sus lineamientos son claros y buscan trabajar a favor de la población bueno he podido apreciar mucho al partido perú libre porque nace de un sitio que es provinciano y que tiene nuevas ideas y que estamos para defender a nuestro perú mi principal proyecto estoy convencida en realidad de que nosotros como cajamarquinos estamos cansados de ver casi lo mismo casi lo mismo y que más allá que los parlamentarios se han ocupado a llenarse sus bolsillos han dejado de lado a nuestra población a nuestro pueblo la aspirante a legislativo indicó estar en contra de la inmunidad parlamentaria y aseguró que de llegar al congreso trabajará por un país libre de corrupción nosotros proponemos en realidad no a la inmunidad parlamentaria estamos cansados de que ellos en el congreso vean un refugio al contrario debe ser un honor servir al pueblo también propongo que sea la reducción del sueldo del congresista solamente pedirle a nuestro pueblo de cajamarca de que con sabiduría puedan elegir su voto porque ahora hasta yo misma de verdad no confiaría y no sabría por quién votar por tanta corrupción que ha habido mi nombre es jesica sánchez el número es el 6 y le pediría al pueblo de cajamarca que ellos ya me conocen y estoy convencida que con un amigo siempre podemos lograr